Bienvenido a esta capacitación para la prevención de la violencia en el lugar de trabajo. En la capacitación de hoy, usted aprenderá sobre la Ley para el Estado de California sobre la prevención de la violencia en el lugar de trabajo. Aprenderá cómo identificar, evaluar y corregir los peligros de violencia en el lugar de trabajo. Conocerá las disposiciones del Plan de Prevención de la Violencia en el lugar de trabajo de Aurora Packaging Solutions y cómo puede participar en el desarrollo e implementación de nuestro plan. Aprenderá cómo reportar e investigar incidentes de violencia en el lugar de trabajo. Aprenderá cómo buscar ayuda para prevenir o responder a la violencia y estrategias para evitar daños físicos. Es importante que todos los empleados comprendan nuestro Plan de Prevención de la Violencia en el lugar de trabajo. Nuestro plan está diseñado para proteger a los compañeros de trabajo, así como a los visitantes y contratistas de cualquier amenaza de violencia o violencia en el lugar de trabajo. Los compañeros de trabajo deben estar familiarizados con el Plan de Prevención de la Violencia en el lugar de trabajo de Aurora Packaging Solutions y de tu sitio y su papel en la prevención y abordaje de incidentes de violencia en el lugar de trabajo. ¿Cómo obtener una copia del Plan de Prevención de la Violencia en el lugar de trabajo? Una copia del Plan de Prevención de la Violencia en el lugar de trabajo está disponible y es accesible para todos los compañeros de trabajo sin costo adicional. Para obtener una copia del Plan de Prevención de la Violencia en el lugar de trabajo, comuníquese con el gerente del sitio, el departamento de seguridad o el administrador del plan, Matt Wells, nuestro vicepresidente de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, y contactarlo llamando a 214-945-9642. ¿Qué es la violencia en el lugar de trabajo? Cualquier acto de violencia o amenaza de violencia que ocurra en un lugar de trabajo, incluyendo Amenaza o uso de fuerza física contra un compañero de trabajo que resulte en lesiones, trauma psicológico o estrés, o que tenga una alta probabilidad de hacerlo, independientemente de si el compañero de trabajo sufre una lesión. Incidente que involucre una amenaza o uso de arma de fuego u otro arma peligrosa, incluido el uso de objetos comunes como armas, independientemente de si el compañero de trabajo sufre una lesión. La violencia en el lugar de trabajo no incluye actos legales de autodefensa o defensa de otros. ¿Cuáles son los tipos de violencia en el lugar de trabajo? Tipo 1. Violencia en el lugar de trabajo cometida por una persona que no tiene un motivo legítimo para estar en el lugar de trabajo, e incluye actos violentos por parte de cualquier persona que ingrese al lugar de trabajo o se acerque a los compañeros con la intención de cometer un delito. Tipo 2. Violencia en el lugar de trabajo dirigida a compañeros de trabajo por parte de clientes, visitantes o contratistas. Tipo 3. Violencia en el lugar de trabajo contra un compañero de trabajo por parte de un compañero de trabajo presente o anterior, supervisor o gerente. Tipo 4. Violencia en el lugar de trabajo cometida en el lugar de trabajo por una persona que no trabaja allí, pero que ha tenido o se sabe que ha tenido una relación personal con un compañero de trabajo. Elementos del Plan de Prevención de Violencia en el lugar de trabajo Responsabilidades e involucramiento de los compañeros de trabajo Procedimientos de comunicación Procedimientos de reporte Procedimientos de respuesta a incidentes y emergencias Procedimientos de respuesta e investigación posterior a incidentes Identificación y corrección de peligros Mantenimiento de registros y evaluación del Plan de Prevención de Violencia en el lugar de trabajo Responsabilidad e involucramiento del compañero de trabajo Conoce tu rol Todos los compañeros de trabajo son responsables de utilizar prácticas laborales seguras, seguir políticas y procedimientos para mantener un entorno laboral seguro y promover la seguridad siempre que sea posible. Las responsabilidades del compañero de trabajo incluyen Ser respetuoso con todas las personas Abstenerse de comportamientos amenazantes, hostigadores o peligrosos Informar todas las amenazas, actos violentos o peligros en el lugar de trabajo a su supervisor o gerente Cooperar con los esfuerzos para resolver preocupaciones sobre la violencia en el lugar de trabajo Evaluar cada situación Documentar cualquier incidente de violencia en el lugar de trabajo Llamar a seguridad o a la policía si un compañero de trabajo, visitante o contratista Está demostrando comportamiento violento y la seguridad puede estar comprometida Aurora fomenta la participación activa de los compañeros de trabajo y sus sindicatos en el desarrollo e implementación del plan ¿Cómo prevenir la violencia en el lugar de trabajo? 1. Evaluar cada situación 2. Estar alerta a posibles peligros y confiar en tus instintos 3. No te aísles 4. Siempre mantén un camino abierto para salir 5. Reconocer el comportamiento previo al ataque Como son Agrandamiento de los ojos o movimientos bruscos de los ojos Respiración rápida Puños apretados o músculos que se contraen Gritos incontrolados Rol del compañero de trabajo Reportar la violencia en el lugar de trabajo y la respuesta En caso de duda, reporta Todos los compañeros de trabajo están obligados a informar cualquier amenaza o acto de violencia en el lugar de trabajo y deben hacerlo de la siguiente manera Notificar a su supervisor Informe todos los incidentes de violencia, amenazas u otras preocupaciones sobre la violencia en el lugar de trabajo a su gerente, supervisor, recursos humanos o al administrador del plan de prevención de violencia en el lugar de trabajo, sin temor a represalias Si desea informar de manera anónima, comuníquese con el servicio de reporte de integridad de Aurora al 855-292-7849 o con la línea directa del presidente 714-690-6333 El gerente, supervisor o encargado en turno contactará a la policía, si corresponde, y coordinará con la policía en el reporte e investigación del incidente violento Recursos humanos y o EHIS completarán un registro de incidentes violentos a través de SHEASUR El administrador del plan informará al compañero de trabajo que hizo el reporte sobre los resultados de la investigación y las acciones correctivas tomadas La empresa prohíbe estrictamente cualquier represalia contra cualquier compañero de trabajo por hacer un reporte de violencia en el lugar de trabajo Procedimientos de respuesta ante incidentes y emergencias Desescalar una situación volátil ¿Qué hacer y qué no hacer? 1. No bloquee las salidas Deje una ruta de escape para usted mismo 2. No haga frente a la amenaza Hable en un tono de voz tranquilo y presente una actitud educada y calmada 3. No dé órdenes Mantenga la comunicación simple, al punto y enfocada 4. No se defienda Evite el contacto físico y el comportamiento agresivo 5. No se acerque demasiado Mantenga una distancia segura y barreras físicas 6. Si la situación no se puede calmar, retírese de la situación ¿Cómo obtener ayuda? Si necesitas ayuda para lidiar con una emergencia en el lugar de trabajo, comunícate con El gerente del sitio Un profesional de seguridad, salud y medio ambiente, si corresponde O las autoridades policiales Llama al 911 Respuesta e investigación posterior al incidente Cuando ocurre un incidente violento, el administrador del plan de prevención de violencia en el lugar de trabajo, o su designado, llevará a cabo de manera rápida una respuesta e investigación posterior al incidente Procedimientos de respuesta posterior al incidente 1. Proporcionar atención médica inmediata o primeros auxilios a cualquier compañero de trabajo lesionado 2. Tomar todas las medidas necesarias para evitar que otros resulten lesionados 3. Identificar a todos los compañeros de trabajo involucrados en el incidente 4. Evaluar si existen amenazas adicionales 5. Realizar una sesión de revisión posterior al incidente lo antes posible con todos los compañeros de trabajo involucrados 6. Verificar el estado de los miembros del equipo afectados 7. Informar del incidente según lo requiera recursos humanos o cualquier agencia 8. Evaluar el incidente en busca de brechas o deficiencias en los planes de respuesta ante emergencias Investigación La gerencia llevará a cabo lo siguiente Recopilar la información sobre los hechos Visitar el lugar del incidente, tomar fotografías y preservar evidencia Entrevistar a los trabajadores involucrados y a cualquier testigo Obtener cualquier informe completado por las autoridades policiales Determinar la causa raíz Involucrar a los trabajadores en el lugar de trabajo para obtener cualquier visión especial sobre posibles causas y soluciones Examinar el área en busca de factores de riesgo de seguridad asociados con el incidente, incluidos cualquier informe previo de mala conducta por parte del perpetrador Identificar cualquier causa contribuyente Identificar e implementar cualquier acción correctiva y medidas preventivas Peligros y evaluación de seguridad Realizaremos inspecciones periódicas del lugar de trabajo Para identificar y evaluar los riesgos de violencia y las amenazas de violencia en el lugar de trabajo Las inspecciones se llevarán a cabo 1. Después de cada incidente de violencia en el lugar de trabajo 2. Cuando se reconozca un riesgo nuevo o se identifique un riesgo previamente no reconocido 3. Anualmente, por un recurso interno o externo Ejemplos de peligros en el lugar de trabajo Trabajar en ubicaciones aisladas 4. Iluminación deficiente 5. Dejar las puertas de acceso para empleados desbloqueadas 6. Ausencia de un sistema para advertir a otros sobre peligros de seguridad, por ejemplo, alarmas 7. Ausencia de rutas de escape efectivas 8. Reportar peligros en el lugar de trabajo Si te das cuenta de un peligro en el lugar de trabajo, reporta el peligro a tu supervisor, gerente o al administrador del Plan de Prevención de Violencia en el Lugar de Trabajo, Bobuabo PP Documenta el peligro y toma fotos para que la gerencia pueda corregir las condiciones inseguras y o prácticas laborales de manera oportuna según la gravedad del peligro La represalia contra cualquier compañero de trabajo por informar una preocupación sobre un peligro en el lugar de trabajo está estrictamente prohibida Corrección de peligros Corregiremos las condiciones inseguras de manera oportuna según la gravedad del peligro Cada empleado tiene un papel en ayudar a la gerencia a corregir los peligros en el lugar de trabajo Ejemplos de medidas correctivas incluyen Solicitar un acompañante de seguridad al trabajar en áreas aisladas Informar sobre luces fundidas o insuficientes Mantener cerradas y bloqueadas las puertas de acceso para empleados Informar sobre desconocidos y comportamientos sospechosos Utilizar el sistema de compañeros para eventos de emergencia Advertir a otros sobre cualquier peligro de seguridad Atacante armado activo. Esto es lo que necesitas saber Sobrevivir a un incidente con un tirador activo Los compañeros de trabajo deben saber cómo responder individualmente a incidentes de violencia en el lugar de trabajo e intrusos activos 1. Correr 2. Esconderse 3. Pelear Respuesta individual ante un tirador activo Corre si puedes Si puedes escapar sin acercarte al tirador Asegúrate de Tener una ruta de escape y un plan en mente Correr sin importar lo que hagan los demás Dejar tus pertenencias atrás Ayudar a otros a escapar si no pone en peligro tu seguridad Llama al 911 tan pronto como estés en un lugar seguro Sal del edificio con las manos arriba Respuesta individual ante un tirador Escóndete si no puedes correr Tu lugar de escondiche Debería estar fuera de la vista Ocultamiento Por ejemplo, una oficina oscura Debería proporcionar protección contra balas Cobertura Por ejemplo, una puerta pesada No debería atraparte o restringir tus opciones de movimiento o escape Para evitar que un tirador encuentre o entre en tu lugar de escondite Cierra con llave la puerta Bloquea la puerta con muebles pesados Apaga las luces, radios, teléfonos, etc. No grites ni hagas ruido Respuesta individual ante un tirador Pelear Los expertos dicen que la sumisión y la súplica generalmente no funcionarán Debes comprometerte completamente Estás luchando por tu vida Sé altamente agresivo Grita, lanza, avanza rápidamente Arroja objetos, usa armas improvisadas, tijeras, lámpara Muévete hacia las salidas mientras distraes al tirador Ataca la entrepierna, los ojos, las rodillas, la garganta No te relajes ni te detengas hasta que estés evacuado de manera segura O el tirador esté neutralizado definitivamente Violencia de compañeros de trabajo, visitantes o contratistas Aurora tiene una política de tolerancia cero para actos violentos o amenazas de violencia Contra nuestros compañeros de trabajo, visitantes o contratistas Esto incluye discusiones sobre el uso de armas peligrosas, incluso en tono de broma Si eres objeto de violencia o amenazas de violencia por parte de un compañero de trabajo o cualquier otra persona en el trabajo O si eres consciente de otro individuo que ha sido objeto de violencia o amenazas de violencia Debes informar esta información a tu supervisor, gerente o recursos humanos lo antes posible Todas las amenazas deben tomarse en serio Pistolas y otras armas Las armas de fuego o cualquier otra arma están estrictamente prohibidas y no están permitidas en nuestras instalaciones Si se te encuentra en posesión de cualquiera de estos objetos, estarás sujeto a acciones disciplinarias severas que pueden incluir la terminación de tu contrato Mantenimiento de registros Aurora mantendrá registros de la siguiente manera Los registros de identificación y corrección de peligros se mantendrán durante al menos 5 años Los registros del registro de incidentes violentos se mantendrán durante al menos 5 años Los registros de entrenamiento se mantendrán durante al menos 1 año Los registros de investigación se mantendrán durante al menos 5 años Los registros de identificación y evaluación de riesgos Los registros de entrenamiento y el registro de incidentes violentos estarán disponibles para los empleados previa solicitud. Revisión del plan de protección del lugar de trabajo. Revisaremos la efectividad del plan de protección del lugar de trabajo, incluyendo los registros de incidentes violentos, y revisaremos el plan según sea necesario. El plan será revisado anualmente, cuando se observe una deficiencia o ésta se haga evidente, y después de un incidente de violencia en el lugar de trabajo. La revisión del plan será realizada por la gerencia y cualquier empleado participante. Alentamos a todos los empleados a revisar y desarrollar el plan. Cualquier comentario o sugerencia para mejorar el plan puede ser proporcionado al Departamento de Recursos Humanos o al administrador del plan. Recuerda, si no lo informas, no podemos investigarlo. Si presencias, experimentas o te enteras de algún incidente violento que no sea una emergencia, informa el incidente a tu gerente o supervisor, o llamando al administrador del plan de violencia en el trabajo. Si consideras que un asunto es una emergencia, marca el 911. Para cualquier pregunta, inquietud o sugerencia sobre esta capacitación, o el plan de prevención de violencia, por favor comunícate con el administrador del plan Matt Wells. Gracias por tu participación en este entrenamiento sobre el plan de prevención de violencia en el trabajo. Para cualquier comentario o duda, por favor contacta al gerente del sitio, tu representante de seguridad, higiene y medio ambiente o recursos humanos. Aquí estamos para contestar tus preguntas y ayudarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!